Oca Oca Tika gana yemba, adie, zelanga anasala, amamae, naluka felomea, nga imwana mangwanae. Yo, lingio nata, oliam, ovanda malamwe, na famina yo, nga inde na fasi, wana yosepeli. Moninga. Boticanga inalanda, la via mberekete, la via sansousi, abaninga, tango yaliwa, leta akundangae. Munga. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!